Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Comenzamos! ¡Eugenia Khan! ¡Centro Fireworks Khan! ¡Unión de Repúblicas Socialistas! Buenas noches, damas y caballeros. Desde Rusia, la empresa Khan Central Fireworks, con experiencia y trayectoria de treinta años, fundada en mil novecientos doventa y tres, presente, ahora, aquí. En México. Para la Feria Internacional de la Pirotecnia, en su edición dos mil veintitrés. Preparados para vivir una noche fantástica de pirotecnia. Rusia. Cuandoялó. CAINCIA ANCIA 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 NEGRAO HERO Soviet Jack Hornets Navidad. YLA, ¿HAN, Hopedzi? YLA, DONALD TRUMP! Gracias por ver el video. 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 Gracias.